Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios Nada es imposible para Dios Pudo hacerse un nombre y es Jesucristo Nada es imposible para Dios Pudo hacerse un nombre Jesucristo es Dios El Señor Jesucristo es Dios Nada es imposible para Dios Pudo hacerse un nombre y es Jesucristo Cristo, nada es imposible para Dios Pudo hacerse un nombre Jesucristo es Dios Dios Dios